Antes de comenzar quiero mandarle un saludo a Detrix, que fue el primero que encontró donde se encontraba la cabeza de Nicky Crack en el video anterior. Si vos querés un saludo en el próximo video, déjame un like y un lindo comentario en este video. Ok, bolilla, que si macho te me presenta. Adivinen que me tocó. Así es, me tocó ser impostor. No la voy a c***ar, no la voy a manquear, voy a hacerlo perfectamente perfecto. Lo que si no recuerdo con quien me tocó. ¡Ah, con el conde! ¡Oh no! ¡Estoy condenado! Lo que pasa es que el conde no le gusta matar. Debe ser un conde vegetariano. Vamos a ponernos a realizar misiones mientras que esperamos. Ya tenemos la kill preparada. Está el mayo solo. No, está con ella. No puedo hacer nada acá. Vamos a buscar por otro lado. ¡Vaya el grano, maldita sea! ¡Francisco, mi bello Francisco! Trolli no se va. Y queda solo Francisco, que nadie lo vio acá abajo. ¡Adiós! ¡Ahora nadie lo va a encontrar! ¡Nadie lo va a encontrar! ¡No salgas casi, mocho, que está trolido! Nos vamos a especímenes. Ahí abajo nadie va a poder sospechar de mí. Es muy lejos. El mayo justo acaba de pasar por arriba mío. Espero que no se haya dado cuenta. Esto está bastante sospechoso. Un momento. Debería ser como que estoy subiendo, no bajando. Para poder decirle al mayo que venía de abajo. ¡Esperame, mayo! ¡Vas a ser mi testigo! ¡Mayo, mayo! ¿Dónde te metiste? Bueno, si preguntan, estaba mirando las estrellas. Lo que pasa es que soy una persona tan romántica. ¡Ay, sí, cómo no! ¡Ay, muy bien! Se está acabando el cooldown. Voy a poder volver a matar dentro de poco. Vamos, vamos a bajar. Vamos por la piedra. Ahí pasó a Zeny, pero estaba muy lejos. Podría ir a buscarlo, ¿verdad? Ya tenemos la deal preparada. ¿Dónde estás, gatito? La luz está cortada. Vamos a ver si viene alguna víctima por acá. Y le corto el cuello. Ahí viene linda y no la puedo matar. No entiendo por qué nunca puedo matarla. No sé qué está pasándome. Ya casi no duermo. Pero ya no duermo. Ay, ya sé lo que tienes. ¡Papas, papas, entraron todos! ¡Menos mal que no hice nada! ¡Me salvé! Bueno, como pueden ver, estamos todos acá en la administración de la... Ah, en CO2, digo. ¡Habla bien, idiota! Estamos en los timones, timoneando. Cargando toda la agüita para que tomen. Sí, sí, sí. La luz parece que está cortada. Y la víctima, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ah, no es cierto que soy el malo yo. Junto con Víctor encontramos a él a muerta. Pero la cosa es que también estaba muerto Francis desde hace un montón. Él estaba muerto en administración. ¡Papa la papa! Llevaba buscando 20 años ya. Yo es que estaba con a Fénix. Fénix en pulsos y he mirado y he visto que estaban muertos. Tanto él a como Francis, sí. Yo he visto también en pulsos a... ¿Qué report no ha sido? No, no, llevaban ya un rato muertos, sí. Estuve persiguiendo a Rius. Sí, y he huido de ti como un condenado. Cuando se desactivaron las luces, subía a desactivarlas. Y el que no estaba era Rius. Yo me quedé en el botón porque me estaba siguiendo y pensaba que querías matarme. Y al apagar las luces me quedé donde el botón que está a la prueba del agua y yo no he matado a nadie. Vale, eso fue el pecho del mayo 97. ¿Dónde estaban los cuerpos? ¿Dónde estaban los cuerpos? Sí, eso, ¿dónde estaban? Me entero. ¡Uy! El que pregunta por los cuerpos. 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 Nadie sospecha de mí, todo el mundo piensa que es el mayo, sos vos el asesino este, te estoy mirando, debemos seguir teniendo fechorías, vamos a esperar el cooldown para poder bajar… ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Char al mayo, Char al mayo. ¡Vale, venga! ¡Que no soy yo! Se quedaba parado mirando y yo lo entendía. Tronino, ¿estás al tiempo bien seguro? No entiendo. Estás segurísimo porque si no te fletamos a vos en la próxima. Vamos a ver, si estás diciendo que vino de hacer la basura en el reactor, si no hay basura ahí… A ver, papu. Al Trolli-Tibe no se le quitan las mañas. No se le escapa nada al Trolli-Tibe. Es como andar en bicicleta. O no sé qué hace. Vale, vale, vale. Yo voy a confiar. Confía. Sí, sí. ¿Por qué Víctor quiere hipear? Porque Víctor cerró todo lo que intentó con él. ¡Otra vez! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! A ver, a ver. ¿Qué pasó? Lo quieren fletar a Mayo y no pueden hacerlo. Bueno, sigo sin ser sospechoso y esto es bueno. Esto es muy bueno. Tus padres deben estar muy orgullosos. Ya tenemos el hold down necesario para poder matar. Vamos a esperar acá. Vamos a cortar la luz y esperar que entre alguien. Esta me tiene que salir. Mato y escapo. ¡Vamos víctimas! ¡Vamos! ¡Vengan las víctimas! ¡Vengan! ¡Vengan con papi! ¡Los espero con el cuchillo! ¡Ahí viene el trolino! ¡El trolino! ¡Bueno! ¡Conde! ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Viene el rius! ¡Viene el rius! ¡Momento! ¡Podríamos haber hecho una doble! ¡Qué tonto! ¡Sí! ¡Como si esas cosas pasaran! ¡Exijo venganza! ¡Estoy muy enojado! ¡Ja, ja, ja! ¡En el medio! ¡Trolino, trolino! ¡No me vio! ¡No me puedo meter! ¡No me puedo meter! ¡Lo voy a reportar! ¡No! ¡Qué demonios! ¡Dejemos el cadáver ahí! ¡Huyamos para arriba! ¡Nadie me ve! ¡Es el crimen! ¡Perfecto! ¡El crimen! ¡Bueno! ¡Me vieron dos! ¡A la piruleta! ¡Espero que no sospechen de mí! ¡Yo estaba mirando las cámaras! ¡Estaba viendo lo que pasaba! ¡Y ya lo encontraron! ¡No! ¡Ya valió mal! Estaba a la izquierda de comunicaciones Menos mal que no dijiste empezar ¡Es el mayo! ¡Es el mayo! Sigo pensando que eres tú Mayo estaba conmigo en… Con Conde creo que era también A la derecha del todo Arriba a la derecha Información fresca ¡Casimocho! ¡No, no, no! ¡Yo estaba con Lila! ¿Dónde la razón izquierda? Hice el laberinto de la punta De arriba donde estaba el agujero En la lava Y me fui al otro laberinto Y entré a… Electricidad Pero venías de abajo A ver, Mayo Bajé por abajo yo todavía Bueno, Mayo Otra vez Qué pesadilla, loco Dios mío Qué pesadilla ¿Qué hacías en el reactor? ¿Qué reactor? Si eso fue hace dos partidas, loco Sí, exacto ¿Pero qué hacías ahí? Este hombre vive en el pasado, loco Vive en el pasado este hombre Vale, es Mayo Vótalo, Mayo Soy yo, soy yo Es Mayo Soy yo, soy yo Vótate, Mayo Vótate El Trolitibe no ha perdido facultades El Trolitibe ya está tan bien Mira Ahí lo tiene Mira Se le perdió los facultés al Trolitibe De lobo ya ¡Trolino! 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 ¡No lo puedo creer! Parece que el Trolino perdió sus poderes Te daré 10 chelines Si puedes probarlo Gracias a la fundación del Mayo Se olvidaron de mí Y Víctor ya me estaba acusando Así que tengo que matar o morir Matar o morir Uh, morí No, no, no No, no Gracias, gracias por darle Bueno, a ver Conde estuvo al lado mío recién en el botón y no me mató Sí Así que suma puntos porque podría haberme matado ahí Sí No, mentira Mentira porque hay cooldown Ah, es verdad Mira, voy a decir una cosa Mis sospechosos son Casimocho y Riu Mis sospechosos son Conde y Trolino Mis sospechosos son Trolino e Invictor Francis y Azenis ¡Azenis está muerto! Vale, esconde Esconde uno de ellos Es que Lina A ver Ahora mis sospechosos pasó a ser Conde El Mayo estaba troleando El Mayo estaba troleando ¿Quién fue quien culpó al Mayo? Trolino A mí me llama mucho la atención que a toda costa le echaba la culpa al Mayo Unos Casimocho Unos Casimocho ¡Para, para, 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 para! Piensen, piensen Recién estaba ocupando al Conde El Conde El Conde A mí no me voten Chicos, a mí no me voten por votar Me voten al Conde Que le habían echado la culpa Voy a votar Voy a votar Fernando, pero sin la C, por favor, Lina Pero hay que echar a alguien Confía No, no, no A mí no me voten que yo no tengo nada que ver A tu casa, ratón asesino No, y me votan todos a mí Me votan todos a mí, no Otra vez Gracias ¡Gracias! ¡Para! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡No puede ser! ¡Hasta sin los poderes Trolino me sacó! ¡Oh, oh, oh! ¡No va! ¡Ay! ¡Mato adelante! ¡No! ¡Mato adelante de la cámara! ¡Oh, no lo quito! ¡¿Qué es eso?! ¡La cámara estaba prendida! ¡No! ¡Van a remarcar! ¡El Conde! ¡Lo vi por la cámara! ¡Acabo de ver a Conde matar en mi cara, chaval! ¡No, no es Conde! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Cállate, Casimocho, asesino! ¡Pole, macho! ¡Es una libertad! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Historia! ¡Historia! Bueno, nos vamos Vamos todos a ver Llego la hora de Casimochote No lo puedo creer Desde un millón de casas Lo me ganaré ¡Aquí está! Llego la hora de Casimochote ¡Aquí está! ¡Llego la hora de Casimochote Llego la hora de Casimochote ¡Aquí está!